¡Suscríbete! Es muy vieja. Tiene exactamente 45 años. ¿Qué llevas en ella? Lo más valioso que tengo. Estos libros y cuadernos llenos de conocimiento para todo aquel que quiera aprender y no pueda. Estas llaves permiten entrar en las casas de todas esas personas que se sienten solas y necesitan a alguien a su lado. También este tazón de sopa calentita. No lo ha cocinado un gran chef, pero sí lo ha cocinado un gran corazón. Aquí va mi lista de contactos. En todos estos años he conocido un montón de gente que le puede ayudar a otros a conseguir un trabajo digno. También llevo este diccionario. Tiene todas las palabras menos la palabra raro. Es que no quiero que haya enfermedades raras. Yo tampoco. Este espejo, que tiene el poder de que las personas con discapacidad intelectual vean cuál es su gran talento. Ya no hay más cosas. ¿Queda lo más importante? Y es para ti. Un hilo es lo más importante. Sí, lo es. Es para que no te olvides nunca que no hay nada más grande en esta vida que ayudar a los demás. En Fundación MAFRE somos más de 10.000 voluntarios colaborando para hacer que el mundo sea cada vez más humano. Fundación MAFRE Fundación MAFRE. Construyendo un futuro más humano. CC por Antarctica Films Argentina